¡Hey! ¿Cómo están? No soy el Playz del otro nuevo video de cambios del canal. Y bueno, aquí tenemos los cambios del canal para agosto, así que cuando vamos a darle, pero bueno, antes de empezar, les voy a decirles que estos cambios son medio improvisados, por lo que pueden que se cambien o no, ya van a ver. Por eso si se llegan a cambiar, ya van a verlos directamente cuando los pongan en el canal, es decir, no voy a mandarlos por ninguna publicación ni nada de eso, así que, así vamos con los cambios para el canal. Y bueno gente, primeramente este va a ser el nuevo logo para el canal, así que está bastante simple, la típica es el Skyplay y el cerofondo. Como digo, esto puede que se cambie, y si se cambia, ya lo van a ver directamente puesto en el canal, se los dejo unos 5 segundos más. Así que cuando ya pasamos con el siguiente cambio, que es el nuevo banner que trata el canal, así que cuando vamos a darle. Y bueno, entonces este va a ser el nuevo banner para el canal, así que tiene unas letras un poco más diferentes a lo normal, creo yo. Con la típica nave, la típica espada, los típicos rayitos de estos medio lados, así que para que los ponga, la verdad. Supongo que para decorar un poquito más, ¿no? Bueno, se los dejo unos 5 segundos más. Y listo gente, ese fue el nuevo banner. Y bueno, y se puede estar en este gran y corto video. Como dije, estos cambios son improvisados, por lo que puede que se cambien, puede que no, puede que se creen así. Los probables que vengan logos o banners parecidos, pero diferentes, es decir, mejorados. Así que cuando ya nos vayan a un nuevo directo, y hasta luego. Y una cosa, cualquier cambio, no sé, cualquier cosa que quieran añadir, no sé, agosto, ya lo van a ver directamente, puesto, es decir, no sé. Así que cuando va así, hasta luego.